El convenio, según los diputados, tiene por objeto facilitar la rehabilitación y reinserción de los sancionados, permitiéndoles que cumplan sus condenas en el país del cual son nacionales y determina a su vez las condiciones para su traslado. Asimismo, facilitará la reinserción social de las personas sancionadas. El convenio permite a los nacionales que se encuentren cumpliendo condenas en uno de los estados partes, puedan ser trasladados a su país de origen a efecto de continuar cumpliendo la pena impuesta, facilitando al condenado estar cerca de su familia, de las personas que comparten la cultura, tradiciones y costumbres, proporcionando la reinserción y rehabilitación social al momento de finalizar la condena. El convenio, que como ya dijimos antes, emana de las normas jurídicas internacionales y de nuestra Constitución, va a facilitar la reinserción social de las personas sancionadas por haber cometido un delito. Y también va a facilitar los medios necesarios para asegurar un retorno progresivo a la persona privada de libertad. También se aprobó con 88 votos a favor la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense en la materia de aduanas. Por nuestra parte, valoramos de suma importancia la depuración del ordenamiento jurídico del país, logrado a través de este digesto, de 494 normas que se estarían declarando expresamente por la Asamblea Nacional como normas sin vigencia o derecho histórico, fundamentada en las derogaciones expresas y tácitas o de objeto cumplido. Adicionalmente, los integrantes de la Comisión consideramos que se logra una formidable contribución al país, dotando a todo el sistema jurídico de aduana de 10 normas consolidadas, las que incorporan o subsumen en el artículo de sus reformas adiciones, derogaciones o sentencias que las han modificado hasta la fecha, disminuyendo considerablemente la dispersión e interpretaciones distorsionadas o antojadizas sobre la vigencia de las mismas, o sea, seguridad jurídica. Noticias 12, Darlen Tellez.